Cuando un niño se muere o alguien se suicida, ¿es que ha llegado al yo? Son dos preguntas. Primera, por tanto. Pues, teóricamente, sí. Lo que pasa, lo del suicida, ya he dicho que no es tan claro. Lo del niño, sí. Cuando es la naturaleza la que decreta la muerte, entonces está claro que sí. El niño, en un instante, el instante de la muerte, he dicho que el instante de la muerte es tan denso como toda la vida. Luego, un niño que nace y muere, o no nace, un niño que muere, el instante de la muerte es tan denso como toda mi vida. Luego, un niño se muere en tanta densidad como cualquier vivo. Por eso, puede estar maduro. El hombre apenas concebido ya es apto para morirse, decía Gabriel Marcel. De tal categoría es el hombre. Apenas concebido ya es apto para morirse. O sea, ya está maduro suficiente como para hacer un acto que sea su verdadera muerte en la vida, está claro. Lo del suicida, ya he dicho que puede, ahí está el peligro. Puede que la muerte venga por mi culpa y entonces yo no esté maduro y entonces yo tendré que madurar de otra forma y dimensión. ¿Por qué Dios nos ha creado imperfectos? Tenemos que pasar por la vida para ser yo, sí. Dios nos ha creado imperfectos justamente para que yo sea obra de mí. Si Dios me hubiese creado perfecto, yo ya estaría perfecto. ¿Y qué haría yo de mí? Yo sería obra de Dios. No habría nada mío en mi obra. En cambio, Dios me ha hecho sin terminar para que lo que Él empezó, yo lo termine. Y así una vez en la otra vida, yo soy obra de mí mismo. He dicho que soy tarea de mí, pues soy obra de mí. Cuando hay que abandonar al difunto, ¿y cómo se le puede ayudar a morir feliz? Pues ayudar a morir feliz, pues insisto, procuremos iluminar con estas ideas lo que estamos diciendo y abandonarlo, pues nunca, por lo menos en amor, nunca. En presencia, ya es igual. Si tú vas a tus deberes, el difunto lo sabe y sabe que no le abandonas porque le aborrezcas. ¿Qué pasa con el miedo de Cristo a la muerte? Pues fácil, el miedo animal, el miedo del hombre. Si Cristo quería dar algo, daría la muerte, no la vida. Bueno, es que Cristo nos entregó la vida y la muerte. Lo que pasa es que después de la muerte ya no podemos dar la vida porque la tenemos eterna. Por eso, cuando uno da su vida, da su vida y su muerte. Además, la muerte de Cristo es curiosísima porque muere no sólo a todo lo que deja, a la vida que deja, sino que muere incluso al gozo de Dios que le tenía por dentro. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que fue una muerte profunda la de Cristo. Cristo nos dio su vida y su muerte como principio de vida. Porque con su muerte mató nuestra muerte. Es decir, que los cristianos sabemos que Cristo con su muerte mató nuestra muerte. Luego, mi muerte no es una muerte ya. Fíjense. Es decir, que los cristianos que están predicando el dolor y la tristeza de la muerte, están siendo herejes, ¿eh? Al morir Cristo, nuestra muerte, desposeyó de muerte la muerte. De forma que la muerte del cristiano no tiene nada de muerte y lo tiene todo de vida. La pregunta está muy bien hecha porque, de tal manera, es Cristo en su vida y en su muerte el que se da, que hasta la misma muerte la vació de muerte al morir por nosotros. ¿Qué pasa con las personas que mueren violentamente, sin alcanzar su tiempo natural? No, no pasa nada porque nadie muere así, más que los suicidas. Es decir, que si yo salgo a la calle y me pegan un tiro, es que ha llegado mi muerte, mi hora. No me matará nadie sin que sea mi momento. Todo hombre muere en el mejor momento de su vida. Una desgracia. Todos morimos, es que, bueno, morimos toda la vida, ya lo he dicho, ¿eh? Pero el momento puntual, el acto de morir, es un acto curioso. Si nos pegan un tiro, decimos, ¡ay, qué pena! Pero nos parece una cosa violenta. Oye, ¿qué más da morir de un tiro que de un microbio? Siempre es algo que nos adviene de fuera o de una constitución o una revolución por dentro. Es igual, pero siempre es algo que determina nuestra muerte. Menos en el caso del suicida, la muerte, ¿qué más da que te maten? Es que siempre te matan. Bueno, menos cuando te mueres de viejo, pero también te mata la vejez o algo, ¿no? O sea que, con las personas que mueren violentamente, el problema es del que los mata, no del muerto. El que los mata sí tiene problema. Y gordo, porque disponer de la vida de otro nunca se puede hacer, porque la vida y la muerte son del absoluto siempre. Con el que mata sí que pasan cosas muy gordas. Con el matado no pasa nada. Se muere. ¿Cómo se muere uno de un constipado? ¿Dónde encaja la idea de infierno y de condenación? Esto sí que tiene importancia para terminar. Y es lo siguiente. Quizá antes de explicarlo antropológicamente, debería decir que el tema del infierno no sabemos nada más que una posibilidad que Cristo anuncia. Pero el infierno horrible que todos tememos, no existe, ¿eh? Es de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. De orcas y demonios, etc. No hay nada en el Evangelio, ¿eh? Ahora, hay un peligro que es este. ¿Qué puede ser el infierno? Mira, si yo parto de aquí, este es el hombre que empieza a caminar, que soy yo. Muy bien. Este hombre, le dan, digamos, 80 años de vida. Empieza a caminar. Claro, este niño, cuando tiene 15 años, mira, da esta altura, ¿ves? Y a los 30, esta altura, y a los 40, y a los 50, y se morirá a los 80. La totalidad de mí, que empecé a caminar aquí, al cabo de 80 años, es esta. Esta es mi dimensión. Muy bien. Perfecto. Por tanto, a mí se me dan unas circunstancias, un ambiente en el cual voy caminando y logro dar mi dimensión, que son, a los 80 años, son, pues, dos metros de altura humana. Ya está. La logro. Entonces, cuando yo soy yo, mi fotografía eran dos metros y doy dos metros, ya dejo el tiempo y caigo en la eternidad, que es la muerte. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Pero qué pasa si la muerte suena y yo no soy yo? ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo aquí 50 años y digo, mira, ya me han pegado bastante, a partir de ahora pego yo. Bueno, entonces ya, ¿ves? Entonces yo me quedo sin crecer, con lo cual me queda todo este triángulo, mi altura es esta, pero me quedaré esto porque ya no quiero crecer más. Ya me han pegado bastante y ahora quiero ser malo y quiero ser tonto y quiero no estudiar más. Y me quedo, entonces no progreso. Todo este triángulo de aquí es lo que yo debería ser y no soy. Esto es el infierno. Aquello que debiéndolo ser no soy. Cuidado que esto está dicho muy rápido. Ah, el infierno es aquello que me falta, sí. Pero aquello que me falta para ser yo. Antes de decir que yo me miro o me toco y digo, toma, yo podría gozar por ahí y no puedo gozar porque esta dimensión no la he logrado, me está prohibido. Yo podría ser feliz con la amistad, pero como no tengo amigos ya, porque los he estropeado todos. Entonces, el infierno es aquello. Pongo un ejemplo. Hemos hablado antes de un ser querido que se muere. Pense en una madre que pierde un niño. Pues hay madres que no se consuelan en toda la vida de haber perdido un niño. Y es una parte, no de ellos, sino una persona diferente. Es hijo, pero diferente. Si duele tanto perder un amigo o un hijo de forma que no llegas a consolarte, ¿qué será? Perder una parte de tu entidad de forma que no la puedes lograr, como no sea en otras circunstancias. Pero mientras no la logres, esta entidad de ti, este ser de ti que no tienes, tira de ti como un niño que has perdido, pero que es mucho más tuyo, mucho más tuyo que el niño. Luego, ¿qué dolerá sin consuelo todo aquello que tú pudiste ser y por culpa tuya no llegaste a ser? Es decir, que podías dar dos metros que gozarían la eternidad y das uno sesenta. Este triángulo negro que queda es el infierno. Pero ese triángulo negro es respecto a todo, a lo que debemos de saber, aprender, o solo a la parte de amor. No, no. Bueno, es que todo es amor, ¿eh? Todo es amor. Ortega en esto es maestro. Es la circunstancia. Tú dices, yo podría saber chino. No, no, no. Esto tú verás. Cada uno sabe. Yo no sé chino, pero no tengo ningún escrúpulo de no saberlo. No pienso que haya de saberlo. Es decir, que lo que hace que yo sea yo, es yo, mi núcleo, y la circunstancia. Si tú vas por la vida respondiendo a cada circunstancia según tú crees, a la amistad con amistad, y al odio, pues, disimulando o amando también, entonces tú estás respondiendo y creces. La fidelidad a cada circunstancia es la fidelidad al crecimiento de uno. Todo aquel que en cada momento hace lo que cree que debe hacer, este no le queda el triángulo negro nunca. Sí, pero si uno cree mal... No, es igual. La eternidad juzga las intenciones, no los hechos, ¿eh? Si yo quiero hacer el bien y me sale mal, es bueno. Es bueno para mí. Hasta claro. Piensa en un hijo que tú educas, educas un niño con todo el cariño del mundo, pues le das una educación que al final no resulta buena, porque está fuera de tiempo. Tú has acertado con la educación. Se juzgan las intenciones, no las acciones. Eso es típico del cristianismo. Si yo he querido dar bien esta conferencia y me ha salido mal, se me pagará por buena. Lo malo es que yo la haya querido hacer mala. Si la quiero hacer mala y me sale bien, me pegan, ¿eh? Claro, porque he hecho el mal, por bien que haya salido. Sí, pero siempre es un querer para los demás, no para uno. Bueno, es una respuesta a la circunstancia. Es que, en el fondo, el querer para los demás es el querer de uno, ¿eh? El amor es circular. Lo que yo doy a los demás lo recibo multiplicado. Pero eso justamente lo que a veces nos cuesta. ¿Cuesta entender? Porque tenemos que amarse a sí mismo es el egoísmo y el dolor. Es que hay que explicarlo. Amarse a sí mismo es el egoísmo. Pero el egoísmo más egoísta de todos es el mejor de todos, que es darse a los demás sin reserva, porque esto, en esto sales ganando, con lo cual es el egoísmo. Pero esto ya no es egoísmo. Por esto Cristo lo dijo muy brevemente. Amar a los otros como a ti mismo. Cierra el círculo. Yo me amo y me doy. Y al darme me amo. ¿Pero hay mucha gente que no se ama? Muchísima. Toda la gente que odia no se ama. ¿Pero a la vez tampoco está capacitada para amar a los demás? Capacitados estamos todos. ¿Pero si no se ama el juicio? Ah, no, claro, desde luego, evidentemente. Bueno, es muy tarde. Muchas gracias por la atención.